Las funciones de búsqueda en Excel son de las funciones más recurridas en el mundo de los datos y en el manejo de información a través de esta herramienta. En el caso del complemento de Power Pivot no es la excepción y es por ello que el día de hoy vamos a revisar dos funciones de búsqueda y cuáles son las diferencias entre estas porque parecieran hacer lo mismo pero que pues es importante conocer. Una cosa antes de comenzar el tutorial, quiero agradecer a los nuevos miembros que a partir de este mes de mayo se han unido a la membresía de contenido exclusivo. Ustedes también pueden disfrutar de el contenido exclusivo en este canal haciendo clic en el botón unirme de este lado en donde pues van a cooperar realmente con una cuota bastante básica, 2.5 dólares. Quiero agradecer a Neres Fontalba, quiero agradecer a Edu Vázquez, a Ricardo, a OH, a Carolina Venegas, a Darly León Pérez, Arturo Rentas, Carlos Navarrete, Hortencia Moreno, Alexander Chalacán, Sergio Jiménez, Alex Sánchez, David Sánchez Meléndez y a Jesús Ferreira. Muchas gracias a los miembros nuevos de este canal que pueden disfrutar de el contenido exclusivo de los tantos y varios cursos que tenemos acá en las listas de reproducción. Pueden acceder a ellos y bueno, ahora sí comencemos con el tutorial. Muchas gracias a ustedes que forman parte de los miembros exclusivos de este canal. Miren, vámonos aquí a nuestro proyecto de Power Pivot y vamos a hacer dos ejemplos. Miren, vámonos a esta columna en específico. Aquí en esta columna nosotros tenemos el color de los productos. Los colores vienen en inglés. Nos vamos a agregar una nueva columna. Selecciono por acá y le voy a poner buscar. Vamos a buscar black. Miren, vamos al nombre de la columna, le voy a poner buscar black. Vamos a ver qué pasa. Escribimos dos puntos igual y aquí en esta parte lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar inicialmente una función que se llama find. En esta función find tiene cuatro argumentos, dos de ellos obligatorios y dos de ellos opcionales. Mira, ¿qué me dice? ¿Cuál es el texto que vas a buscar? Como siempre en las funciones, el texto que vamos a buscar es la función, más bien el texto black, coma, ¿en qué dato, en qué columna vas a encontrar esos datos? Bueno, pues nosotros le vamos a decir que esto se encuentra en la columna color de la tabla productos. Aquí, din productos color, ahí está. Si cierro yo la función hasta aquí, vamos a ver qué es lo que sucede. Me va a dar un resultado de error porque, pues yo no le coloqué ningún dato en el argumento donde nosotros tenemos el dato que nos devolvería en el caso de que no encuentre algún texto black en algún concepto de este. Entonces, mira, si nosotros obtenemos el error, nosotros, aquí me dice cuál es la posición inicial. Si yo le voy a indicar una posición inicial, pues elijo el número de caracteres de izquierda a derecha en el cual yo quiero que inicie, como en mi caso yo quiero que inicie desde la primera letra, lo puedo omitir, pulso nuevamente una coma y nos vamos aquí a donde dice cuando no encuentre un valor. En ese caso yo le voy a decir, cuando no encuentres ningún valor, vamos a activar la función blank. Es decir, que me dé un texto, más bien una celda en blanco, cuando no encuentre black en cualquiera de las filas de la columna color de la tabla productos. Cerramos la función y ahora sí va a responder de manera correcta. Mira, por ejemplo, aquí me dice black y efectivamente me indica aquí un 1. El 1 me indica a partir de qué carácter de la cadena de texto que estamos tratando se encuentra la palabra black, el texto black. Como nosotros nada más tenemos los colores, pues uno es la posición de black, de donde empieza black. Igualmente, si me voy hacia abajo, pues observa que estos datos, pues en cada black yo tengo un 1. Aquí está, aquí está, aquí hay otro black y así sucesivamente. Esto, esta función es bastante buena y bastante recurrida. Sin embargo, tiene sus pros y sus contras. Es bastante buena para buscar ese tipo de datos, pero debo decirte que la función find no responde a caracteres. Como din, mira, por ejemplo, si yo quisiera buscar black, pero en lugar de black yo le digo que me dé bl y el asterisco, con lo cual yo le estaría indicando que todo aquello que tenga bl y cualquier otro texto adelante, pues me dé el resultado correcto, es decir, utilizando caracteres como din, pues me da el resultado todo en blanco. Observa que, pues no tengo ya ningún black, por ejemplo, aquí tengo un black, no hay un resultado. ¿Por qué? Porque esta función no responde a caracteres como din. Otra cosa que sucede con esta es que es también sensible a mayúsculas y minúsculas. Mira, si yo le digo busca black, pero lo pongo, lo pongo en mayúsculas, entonces, pues nosotros vamos a tener un problema. Mira, vamos a darle aquí, le damos enter y le estoy diciendo busca ahora black, pero busca black en mayúsculas. Y entonces, como los datos acá nosotros no los tenemos en mayúsculas, pues entonces tenemos un gran problema, no me identifica los datos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros utilicemos la función search? Cuando nosotros utilizamos la función search, mira, vamos a ver, aquí está. Esta es en ambos casos lo contrario. ¿Qué va a pasar? Que si yo busco black, me va a dar el resultado, con este caso, me va a dar el resultado. ¿Por qué? Porque aquí sucede al revés que con la función find. En el caso de search, la función search no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, si black yo lo coloco en mayúsculas o lo regreso en la búsqueda como lo teníamos, black también me va a dar el resultado sin mayor problema. Ahora, en el caso de los términos en donde nosotros busquemos con caracteres comodín, asterisco le estoy indicando que cuando nosotros tengamos la búsqueda con caracteres comodín, es decir, bl y cualquier texto que se encuentre hacia adelante, pues que me dé también un resultado. Le vamos a dar enter y observa cómo voy a obtener más resultados. ¿Qué pasa? Yo, además de black, tengo este concepto que es blue. Entonces, como es bl y cualquier otro texto hacia adelante, pues blue también entra dentro de esos resultados para poderse buscar con caracteres comodín. Todo aquello que diga bl y cualquier texto más, pues me va a dar un 1. Es decir, en el caso de bl por black y en el caso de bl por blue. Así que, en este caso ustedes tienen las herramientas. Recuerden, a manera de resumen, pues que la función find no responde a caracteres comodín, es sensible a mayúsculas y minúsculas. Y la función search, que es bastante más abierta, sí puedes utilizar caracteres comodín. Y la función search no distingue entre mayúsculas y minúsculas, lo cual no importa cómo coloques el texto. Y también, pues, puedes utilizar los caracteres comodín. Listo, pues ahí tienes las dos opciones para que utilices dentro de tus proyectos de Power Pivot. Recuerda las limitantes y depende de la apertura que tú quieras, qué tanto deseas que ésta identifique mayúsculas o minúsculas, o también el tema de los caracteres comodín. Todo depende de lo que tú quieras hacer. Y bueno, pues las opciones ahí están. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor, denle me gusta en la parte de acá abajo. Dejen sus comentarios cuál de las dos funciones les gusta más. Si es la primera vez que estás en este lugar, suscríbete a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!